General Perón Nuestro pueblo fuiste una esperanza y jamás los pobres te olvidarán Por eso te brindo humilde homenaje a tu ilustre nombre lleno de bonanza General Perón, General Perón, líder sin igual, yo con este canto te quiero nombrar General Perón, justicia social, todo nos brindaste General Perón, General Perón, líder sin igual Yo con este canto te quiero nombrar General Perón, justicia social, todo nos brindaste General Perón General Perón, líder sin igual, de la clase obrera, de la clase humilde fuiste el defensor Sos el ideal de los argentinos que confiaron en ti, oh gran conductor Para nuestro pueblo fuiste una esperanza y jamás los pobres te olvidarán Por eso te brindo humilde homenaje a tu ilustre nombre lleno de bonanza General Perón, General Perón, líder sin igual, yo con este canto te quiero nombrar General Perón, justicia social, todo nos brindaste General Perón, General Perón, líder sin igual Yo con este canto te quiero nombrar, yo con este canto te quiero nombrar General Perón, justicia social, todo nos brindaste General Perón General Perón, гораздо en total General Perón,ider sin igual, de la clase nuñe Twitter General Perón, modeling nuclear, de la clase humilde General Perón, aänger trae a tu canto te quiero Karena